Así es amigos, hola nuevamente. Estamos en este momento una vez más con Marcelo Sous, director de Redalco. Esta causa tan linda que le acerca muchos platos de comida a un montón de gente que lo necesita. Y es la segunda vez que se hace Misión Platos, la primera del 2022. Contanos un poco de qué trata la campaña, cómo es el trabajo de Redalco para aquellos que todavía no conocen. Bueno, buenos días a todos y a la audiencia, Cami, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, lanzamos el viernes pasado Misión Platos 2022 con el objetivo de recaudar 12 millones de pesos que se van a traducir en 1.200.000 platos que vamos a entregar. La idea es, con este dinero, ampliar nuestra red de beneficiarios para llegar a más familias que actualmente no están pudiendo acceder a alimentos y con lo recaudado vamos a hacer eso. En missionplatos.com la gente puede entrar y ahí van a ver todas las formas de donación, con tarjetas de crédito, débito, transferencia bancaria y cada donación cada de las personas se traducen en platos de comida. ¿Qué resultados obtuvieron con la campaña del año pasado, la primera edición de Misión Platos? Bueno, el año pasado logramos llegar al 75% del objetivo que nos habíamos planteado. Estuvimos un poco por debajo, pero eso después se tradujo en kilos entregados. Ahora estamos en un 96% de lo recaudado, o sea, nos falta un 4%, nos falta un estirón más y ya en breves estamos por llegar. La idea es llegar, hoy es el último día para donar, así que bueno, invito a toda la gente que se pueda sumar. Una donación de 250 pesos se puede convertir en 25 platos de comida, ¿es así? Exactamente, 250 pesos se traducen en 25 platos de comida y algo muy importante es que tenemos empresas y personas que se comprometieron a duplicar cada donación que haya del público. O sea, la gente se dona 250 pesos, hay matchers que son empresas de personas que se comprometieron a duplicarlo y se traducen en 500 pesos, así que bueno, esta cuestión es hasta hoy lunes a más tardar. ¿Cómo es el funcionamiento de Realco más allá de Emisión Platos? Ustedes tienen proveedores, productores que les traen aquí los alimentos, ¿qué tipo de alimentos son? Bien, bueno, nosotros básicamente con Realco atacamos dos problemáticas, una es el desperdicio de alimentos, en Uruguay se desperdician 125 millones de kilos de frutas y verduras al año y lamentablemente hay 250 mil personas que no logran acceder a alimentos. Ahora, entonces, nosotros con Realco lo que hacemos es traemos estas frutas y verduras que por cuestiones de forma, tamaño, color o sobreproducción se desperdiciarían, las traemos para acá, para la UAM, se clasifican con voluntarios y luego con una logística las entregamos hoy en día a más de 350 organizaciones sociales que son ollas populares, merenderos, CAIF, clubes de niños, refugios. Ellos cocinan con estas verduras y la fruta la entregan en modalidad de postre y así miles de familias que lamentablemente no están pudiendo acceder a alimentos gracias al trabajo de Realco con organizaciones sociales pueden acceder a una alimentación nutritiva como son las frutas y verduras. Ahí Gaby está mostrando todo Realco, pero en realidad lo interesante y yo creo que lo valioso de esto, además de por supuesto de que le llegan a un montón de familias la posibilidad de tener los platos de comida, es que realmente le encuentran el destino a estas frutas y verduras que nunca serían elegidas por la gente a la hora de comprar y que mismo los productores no las venderían. Exactamente, o sea, nosotros en base a los números que mencioné antes, realmente en Uruguay dan y sobran todos los alimentos que actualmente son desperdiciados como para poder alimentar a cada una de las 250.000 personas. Nuestra visión y lo que apuntamos a un largo plazo en 10 años es poder que todas las personas que actualmente no excedan alimentos accedan y eliminar el hambre en Uruguay. Así que bueno, con este trabajo de recuperación de alimentos, esa es nuestra visión, actualmente estamos impactando en 35.000 personas, el objetivo nuestro es llegar a estas 250.000 a largo plazo y bueno, de a poco vamos creciendo, siendo más profesionales a nivel interno, recabando más dinero para cada vez poder llegar a más gente y cumplir nuestro sueño, porque realmente en Uruguay dan y sobra toda la cantidad de alimentos que se producen como para dárselos a todas las personas que actualmente lo están precisando. Ese dato es increíble. La verdad que sí, muchas veces por cuestiones de forma, bueno acá por ejemplo les estaba mostrando una naranja que muchas veces a nivel estético la vemos y decimos no la quiero porque no es una naranja perfecta, pero si abrimos esta naranja y la comparamos... Un color y un sabor. Lo mismo, es más, las manzanas chiquitas que muchas veces no se ven o que no tienen el color rojo-rojo son las más dulces y las más ricas, ¿no? Y bueno, un poco intentamos concientizar a la gente de que en realidad una fruta no verdura que no tiene una forma, un tamaño color adecuado, está en el mismo estado, en excelente estado y a nivel nutritivo es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y cuánta gente colabora con Redalco acá trabajando día a día? Bueno, tenemos en total en el equipo somos 15 personas, más 15 o 20 voluntarios que vienen y nos ayudan con las tareas de clasificación y también tenemos un director y asesor de 4 o 5 personas que nos ayudan con todo el tema de planificación, fundraising y demás. Bueno, me imagino que esta campaña de Misión Platos, más allá de ser quizás la joyita donde se le mete toda la energía para juntar rápidamente dinero, para poder colaborar con estas familias que tanto necesitan platos de comida, son también como vías de impulso para que se conozca cada vez más también la organización y que cada vez más sea la gente que se quiera sumar a colaborar. Más allá de que hoy resta muy poquito, solamente el 4% para lograr el objetivo que igual ojalá se pueda lograr y superar, ¿verdad? ¿Cómo se puede colaborar el resto del año? Bueno, recibimos voluntarios, sí, que vienen y nos ayudan con el tema de la clasificación. También en las épocas de zafra hay mucha fruta y verdura que queda en los árboles. Entonces armamos grupos de voluntarios, de empresas o personas que se acercan vamos a las chacras y cosechamos las manzanas que iban a quedar en el árbol que esas son frutas y verduras que después las distribuimos. Y bueno, recibimos voluntarios también en otras áreas de gestión que nos ayudan en áreas de comunicación, recaudación de fondos, operaciones, logística y demás. Así que aparte de colaborar económicamente, recibimos voluntarios para que nos ayuden en todas las tareas que hay que hacer, más operativas y también más de gestión. Impresionante, la verdad, el trabajo que hacen. Me encanta venir bastante seguido para acá y poder compartirlo con la gente. ¿Podemos repasar entonces la web para que puedan hacer las últimas donaciones para Misión Platos 2022? Dale, entrando www.misionplatos.com, entran, van a ver que nos falta muy poquito para llegar a la meta. En la parte de donar, ahí pueden hacer clic y donan con tarjeta de crédito débito o también en la web hay una parte que dice de qué se trata y ahí están todos los datos de transferencia bancaria. Nos queda un 4%, así que bueno, estamos pidiendo a todas las personas que se sumen, cada aporte se duplica y bueno, con la idea de poder este año entregar 1.200.000 platos para que cada vez sean menos las personas que no logran acceder al alimento, siendo un derecho humano fundamental y sabiendo que en Uruguay los alimentos dan y sobran. Obviamente esto no lo hacemos solos, tenemos también una red de empresas y colaboradores que se suman, bueno, el Aguami es nuestro socio estratégico que nos apoya con, bueno, el espacio nos lo cedió el Aguami y también nos apoya con espacio, con difusión y demás. Impresionante y recuerden que con colaborar 250 pesos ya están ayudando con 25 platos de comida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y que tengan buenos días. Seguimos con ustedes, amigos. Buenísimo.